La dinámica se pone complicada Nosotros en Puerto Rico, Arcángel y de la Ghetto Oye, Urba Esta canción es dedicada Para aquellas mujeres que tienen doble personalidad A quien conoces por Sofía, la convoco por Estrella No te es una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Dice Así es que lo veo Para ti es amor Ella es dueña de tu corazón Para mí es un deseo No hay que estar sin viento para darse Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella me dijo que su nombre era Susana Que era sana Que no fumaba Y a mí me dijo que su nombre era Mariana Que le encantaba conmigo De relaj Y poco a poco nos fuimos envolviendo Algo sintiendo Los dos mintiendo Cambia de personaje Como cambia Si es posible hasta llora Como a triste novela Ella se pinta de celisienta Pero no es lo que aparenta Tiene un piquete diferente Cuando está conmigo Cuando está contigo Pa' Me encanta el sexo en todas las voces Nunca está conforme Es que me pones mal a mí Baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer Hasta amarnos poder Mi deseo es tan fuerte Si son visto en adicción Por ti Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' esconder lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere Siendo la más bella Yo estoy hecha a su medida Yo hago lo que ella me pida Toda la cosa prohibida Que tu mente seima Vamos a hacerla Vamos a perderla Y tú le vamos a romperla Otra mejor que yo No va a poder conocerla Tú no puedes complacerla No como yo la satisfago Yo la llevo a la estacil Cada vez que yo lo hago Tú la llenas de amor Pa' ser una atención y regalo Tú eres el bueno Yo soy el malo Me encanta mi perdición Mi adicción Me encanta tenerla en mi habitación Yo soy el que la satisface En cualquier posición Conmigo hace mil locuras Comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura Su carencia Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' esconder lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere Siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' esconder lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere Siendo la más bella ¡Mista, Mr. A, señor F! ¡Los profesores del perreo!